Rapidito puso a Bukele quieto a Javier Simán después de decirle cómo gobernar. Se viene la expulsión de Margarita Escobar en el partido Arena y Arena está buscando su propio Bukele en vez de ganar la presidencia en las próximas elecciones, de eso hablaremos hoy, este 26 de agosto. Bienvenidos, vamos a empezar hablando de la estrategia de Arena. Arena nuevamente sacarán la camiseta y la van a limpiar y para eso están buscando a su propio Bukele. Sí, exactamente, su propio Bukele, su propio perfil de un hombre joven que no esté vinculado a la corrupción, que se gane el corazoncito de los salvadoreños y que así nuevamente le den el voto al partido tricolor. Arena tiene que convertirse en una alianza convocante, en una alianza republicana para poder salvar el país del populismo. En algún momento Arena lo hizo y salvó al país del comunismo. Me da hasta risa. Estos tipos están mal de la cabeza, están hablando de que el Salvador corría peligro, iba a caer en el comunismo del frente, refiriéndose a sus archienemigos pasados, el frente, ahora sus amigos. Entonces ellos llegaron, gobernaron por 20 años y nos salvaron de eso. Se creen bien superhéroes. Y luego terminaron siendo amigos de los que nos estaban salvando. Nosotros todavía le cantamos a un enemigo que ya no existe, que es el comunismo. Ahora quien acecha las libertades públicas y el futuro de nuestros hijos es el populismo. Y a ese es precisamente el que hay que desafiar, a ese populismo mentiroso, a ese populismo que hoy por hoy tiene arrodilladas las esperanzas de nuestro país. A ese es el que hay que derrotar. Es necesario y urgente que haya una renovación de la dirigencia. Si es necesario que los jóvenes empiecen a tomar el protagonismo que se necesita. Si es cierto que es necesario repensar aquellos símbolos que de alguna manera ya no evocan la realidad que nosotros estamos viviendo. Bueno, ahí escuchó, estaba hablando pues que es necesario que los jóvenes sean ahora la nueva imagen del partido. Ya no hacer el mismo canto que tenían hacia el comunismo. Como una renovación donde buscarían un perfil joven que represente a los areneros. Pero bueno, al menos en lo que se les conoce en el partido no veo a alguien que ni siquiera le llegue a los zapatos al presidente Bukele. O a quien sea que nuevas ideas pongan para las próximas elecciones que vaya a ser un buen contrincante. No sé, ¿quién creen que a quién ven joven y que pueda representar a esos areneros? Pero en búsqueda de querer limpiar la imagen están dispuestos a expulsar a aquellos miembros que han dañado la imagen del partido Arena. Y eso pues implicaría que Lady Sobresueldos va a ser expulsada del partido ya que no tiene justificación por haber recibido esos sobresueldos. Ahora, nosotros tenemos claro de que ese recambio del que te hablaba del partido es necesario hacerlo en función de separar a todas aquellas personas que se hayan visto involucradas en actos de corrupción. Porque ahora en política lo que comunican no son los discursos, sino lo que tú haces y lo que dejas de hacer. Oiga bien, ¿cómo están engatusando ya la gente? No, de nada nos sirve hacer el discurso. Si la gente ve que tenemos a los mismos corruptos que han estado los últimos 20 años, entonces vamos a hacer algo. Entonces van a limpiar el partido. Y es por eso que quizás ese rumor que anda en las redes sociales donde la señora Lady Sobresueldos estaría vendiendo las propiedades en búsqueda de irse al país. Es muy posible que sea cierto cuando escuchamos miembros pues de su partido de la fracción de Arena donde están hablando que van a limpiar la imagen de todos aquellos que le llevan acarreando pues esa suciedad al partido. Y bueno, si uno piensa arena, corrupción, Lady Sobresueldos es lo que da de respuesta. En función de lo que prometiste y dijiste. Entonces ahí es donde el partido político tiene que ir ganando integridad y credibilidad cuando empecemos a hacer cosas buenas. No cuando las digamos que las vamos a hacer, sino cuando las hacemos. Pero no podemos obviar nosotros de que muy probablemente hubo gente que sí se enriqueció quizás ilícitamente de Sobresueldos. Porque fueron dineros oscuros que se recibieron. Nosotros estamos haciendo un estudio jurídico sobre el tema. Y obviamente también estamos analizando digamos día a día cada uno de los casos y cada uno de los temas que se plantean en estas comisiones. Bueno, y escucho cada uno de los casos, cada una de las personas que sean mencionadas en esas comisiones de Sobresueldo. O la que investiga las ONG, pues arena va a estudiar sus casos para apartarlos del partido. Le estaría dando la espalda a esos miembros. Así tal cual como lo hicieron con Carlos Reyes, dijo también el diputado. Porque salió mencionada la Lisa Angel, así que inmediatamente lo apartaron. Porque ya no cabe la corrupción en el partido arena. Ya no cabe, espero de tantos que son, ¿verdad? Así que así va la propuesta de arena en vía de limpiar su partido para las próximas elecciones. ¿Qué opina? ¿Cree que van a llegar a ganar votos con esta limpieza profunda que le van a hacer al partido? Mientras tanto vamos a hablar de uno de los perdedores del partido. Y es que Javier Simán, que intentó ser pues candidato de este partido, resulta que ahora le quiere decir al presidente Bukele cómo gobernar al que Carlos Callejas le ganó. Como ven, hoy Javier Simán despertó con ganas de recibir muchas puteadas y se puso a hacer un extenso hilo aquí en Twitter. Donde le decía al presidente Bukele qué debería de estar haciendo en el país. Claramente tanto mensaje cansó al presidente Bukele y lo mandó a freír ni huas, como dirían. Miren, todo empezó con el tema del Bitcoin, donde él decía que pues en lugar de gastar el dinero del fideicomiso en el Bitcoin, pues se deberían de qué tal si de verdad hacemos el famoso aeropuerto, qué tal si construimos plantas de tratamiento de agua, qué tal si ampliamos la litoral. Y bueno, así le hizo una serie, como ven, de sugerencias, incluso de proyectos que ya se están ejecutando, como este que dice qué tal si ampliamos la carretera de Lachadura al kilómetro 5 para mejorar el transporte internacional. ¿Quién dijo el dinero alcanza si nadie roba? Pregunta. Y pues terminó bastante ahuevado cuando claramente la carretera ya se está haciendo y muchos de los proyectos que están mencionando ya se están ejecutando. Y pues el presidente no se quedó con ganas y le dio respuesta. Este personero de la oposición, presidente de una gremial traída a menos y político fracasado, no es más tonto porque ya no se puede. Hay que poner bien bravo, bien encachimbado al presidente para que el presidente le dé respuesta a los comentarios y pues que de paso lo trate de tonto. Bueno, está diciendo que porque no hacemos una obra que justamente estamos haciendo, y ahí está el ejemplo pues de las obras que se están ejecutando y que Javier Simán está pues sugeriendo que deberían de ejecutar. Así que bueno, antes de escribir, antes de abrir la boca, Javier Simán debería de pensarlo bien, antes que el presidente lo siga ahuevando, llamándolo tonto y político fracasado, que perdió contra Carlos Calleja, por Dios, ni porque se puso la nariz de payaso en el comercial pudo ganar. Pero bueno, vamos a hablar de alguien que llegó a hacerse payasita a la comisión que investiga las ONG. Pues resulta que la ex diputada del FMLN, Egma Yulisa Fabián, se presentó a la comisión que investiga las ONG y pues hizo las de Thalía, que no se acordaba de nada. Si no se acuerda, pues no pasó. Ella recuerda que se le habían dado un dinerito, ¿verdad? Para unos proyectos en esta ONG, donde también está vinculada la esposa de Óscar Ortiz y bastante gente vinculada al partido FMLN. Los proyectos no se ejecutaron, pero dice que sí regresaron el dinero, ¿verdad? Después de tenerlo supuestamente guardadito por casi un año en el banco. ¿Está clara usted como apoderado legal o como apoderada legal que se pudo haber pagado un maestro con estos 30 mil dólares durante un año y que se dejó de darle, o dos maestros se dejó de darle estos fondos al Estado por tenerlos guardados en una cuenta? Fíjese que tal vez sea el tiempo, va, que se perdió, pero el dinero no se perdió. O sea, siempre fue reorientado en las mismas arcas del Estado. O sea... ¿Sabe usted que el dinero, este... el dinero cuando pasa demasiado tiempo inactivo, se pierde? No, no sabía. Porque nosotros dejamos de educar sin duda. Yo más creo que este dinero, pues no lo tuvieron solo ahí guardadito, sino que más bien lo ocuparon, ¿verdad? Y ya cuando llegó, que ya no podían meter más procesos de comprobar de que no se habían ejecutado y tener que empregar el dinero, pues entonces ya lo devolvieron, pero antes pues le habían hecho sus ingresos a este dinero. Pero la bancada Sian le quiere recordar al pueblo salvadoreño que no todas las ONG son malas y por ejemplo están las ONG que se dedican como Cruz Verde, Comandos de Salvamento y todo Cruz Roja, que también hacen buenas labores y quieren asegurarse de que ellos sí hayan recibido el dinero y no que solo se los hayan prometido. Así que escuchemos lo que dijeron en conferencia de prensa. Esta tarde nos va a acompañar el representante legal de la Cruz Verde de El Salvador para que también ellos nos comenten si en realidad en algún momento recibieron dinero también de los salvadoreños y si esto iba acorde a las necesidades que ellos también tenían. Porque creo que también es muy importante dejar en claro que hay ONGs, asociaciones y fundaciones que también hacen una labor altruista, una labor de beneficio y ayuda para los salvadoreños y que en el primer momento que quizás se les necesiten están pendientes. Bueno, escuchaban a Alexia Rivas, diputada del partido Nuevas Ideas y bueno, quiero que quede claro que solo es para saber si el dinero que se les empregó a Cruz Verde en este ejemplo pues era el acorde del que ellos necesitaban para pues toda la labor que ellos hacen. No es, no tiene nada que ver con las pasadas ONGs que hemos visto vinculadas a los partidos. Parte de lo que ha estado pasando quiero que dejes su comentario, manita arriba y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!